Para mí correr es el mejor momento del día, es un deporte que me ayuda a estar en forma y me encuentro muy a gusto. La beovia empezó como un reto para mí hace siete años y ahora mismo se está convirtiendo en una tradición. Es una marca referente en el deporte, la utilizo desde hace muchísimos años y la cual me da mucha seguridad y muy buenos resultados. Es la Ultra Bus 21, es una zapatilla muy cómoda, muy estable y me da mucha confianza.